¡Hola! Hoy les traigo un nuevo video para mi canal sobre mi viaje a Puebla al que fui invitado por un amigo y su familia. Les contaré un poco de mis días allá y pues bueno, comenzamos en un domingo 9 de la mañana saliendo de mi ciudad en un viaje en carretera que duró unas 7-8 horas aproximadamente. Hicimos algunas paradas para comer o ir al baño, yo me comí un cuernito de loxo que la verdad estaba bueno, no voy a mentir. Además vi esas chanclas y dije, las quiero, pero no, no me las compré al final. Pero les digo que anduvimos haciendo varias paradas y una de ellas fue en una gasolinería donde había baños públicos y localitos que vendían muchas cosas ricas de comer. Y una de ellas fue este paste de arroz con leche que estaba buenísimo. Además me interesó mucho la imagen del minero y en ese momento la mamá de mi amigo me explicó un poco sobre su origen. Y es que básicamente era el alimento de los mineros en Cornwallés, Inglaterra, que trabajaban en las minas de la región. Y posteriormente emigraron a otras partes del mundo como México, llevándose consigo su cultura y tradiciones, incluidos los pastes de los cuales surgieron variaciones locales con nuevos ingredientes y sabores mexicanos, como el paste de arroz con leche que mencioné. De verdad, si tienen oportunidad de probarlos, háganlo. Después de eso continuó el viaje por carretera hasta llegar a Puebla, donde lo primero que hicimos fue ir a comer y hacer un poco de mandado. Y aquí estoy yo con algunos Legos que vi. Y después de hacer el mandado, lo que hicimos fue dormir porque estábamos muy cansados del viaje. Sí, ese soy yo. Empezando la semana, lo primero que hicimos fue conocer la tienda de Lego. De verdad no saben lo feliz que estaba yo, ya que nunca había entrado a ninguna tienda de Lego y estaba muy emocionado. Entrando a la tienda, lo primero que vi fue este set exhibido al público, que era el Rivendol del Señor de los Anillos, si no me equivoco. Y es que la verdad tenía muchísimos detalles. Otro set que me encantó es el de The Office, que es una de mis series favoritas y me lo quería llevar conmigo, pero será en otra ocasión. Realmente no pueden imaginar lo feliz que me sentía en ese momento, estaba viendo una gran cantidad de sets de Lego. También tenía una calavera gigante, un oso con un pescadito e incluso la Torre Eiffel que estaba con madre. Y por supuesto que había muchos sets para los fans de Marvel como yo. También de Harry Potter, Mario Bros, Star Wars, algunas flores, entre otros. Al final decidí llevarme 6 minifiguras que había construido, pero sabía que después vendría por un set. Algo que me fascinó mucho fue el Museo Internacional del Barroco, que fue diseñado por el reconocido arquitecto Toyo Ito. También tenía una exposición del artista y diseñador italiano Pedro Fitchberg, la cual disfruté bastante y de la que les dejaré unos segunditos. Si es una penitenciaría, si es un salón de torturas, si es una cocina, si es un baño, en fin. No pude grabar mucho porque en algunas partes no me dejaban, pero realmente me encantó por dentro y fuera el museo. Si tienen oportunidad de venir, no duden en entrar y visitarlo. Para este momento ya teníamos hambre y no queríamos regresar hasta la casa de comer, así que mi amigo me dijo Oye, ¿quieres probar las semitas? Y yo así de... Y pues ya fuimos a comprar unas semitas. Yo la verdad no sabía que era, pero me quedé fascinado con el resultado y es que la verdad las semitas son deliciosas. Además nos llevamos unos flanes y unas papas que a mí me encantan. Llega el día de mi cumpleaños, 14 de abril. Un cumpleaños muy especial para mí porque estaba cumpliendo 20 años. Y lo primero que hicimos fue almorzar en un restaurante muy bonito. En mi casa yo me comí unas chilaquiles que estaban muy ricos y después vino la tartaleta de cumpleaños. Pero yo ya me estaba saboreando otra cosa y no, no era comida. Sino que estaba saboreando ir a la tienda de Lego y comprarme un set por mi cumpleaños. Y no solo fue uno, fueron cuatro. O bueno, más bien uno y tres chiquitos. Pasemos un ratito en un parque que tenía dos estanques si no mal recuerdo. Incluyendo uno de peces Koi. Y otro donde había muchos patos donde uno me quería picotear. ¿Por qué me quería picotear? No sé. Pero incluso me persiguió por unos segundos. Pero bueno, dejando de lado el tema de que un pato me quería picotear y me persiguió el de mi cumpleaños. Al final celebramos mi cumple con un pastelito y me fui a la cama muy contento porque fue un día muy bueno. Y esto sería la primera parte del vlog. Lo demás lo subiré este jueves y será la última parte. Así que espérenla. Si no están suscritos, los invito a hacerlo, activar la campanita y dejar su like. Nos vemos en la parte dos. Bye.